...que hasta su fecha, hasta esta fecha, lleva según la PGR más de 45 mil muertos. Este gobierno es el que ha tenido más muertos en su país. Ustedes de Acción Nacional, si es que son mexicanos, ¿están de acuerdo que mexicanos maten a otros mexicanos? ¿No recuerdan la Alemania nazi que así empezó a matar entre alemanes? ¿No recuerdan realmente lo que pasó en Europa? Por eso les pregunto a los tres candidatos respetuosamente si están de acuerdo con este presidente que ha llevado a más de 50 millones de pobres, más de 50 millones de pobres en el país. ¿No se han dado cuenta ustedes, candidatos de Acción Nacional, que cada vez el país está peor comparado con otros países? ¿Por qué ustedes, señores candidatos, qué es lo que opinan de Mexicana de Aviación? ¿Por qué ustedes no han hablado? ¿Por qué ustedes están callados? ¿Porque su jefe los manda? ¿Porque Calderón los manda? ¿Porque Calderón está en contra de todos los trabajadores mexicanos? ¿Porque Calderón prefiere apoyar a los españoles en el tren suburbano que apoyar a los trabajadores mexicanos de Mexicana de Aviación? ¿No se han dado cuenta que el gobierno de Calderón apoya al City Bank en vez de apoyar a los trabajadores mexicanos de Mexicana de Aviación? ¿Que no se dan cuenta que el país está totalmente mal? ¿Por qué no lo debaten? ¿Por qué no tienen los pantalones suficientes? ¿Por qué no tienen la voluntad? ¿O acaso son borregos? ¿O corderos? ¿Acaso los están manipulando desde los pinos? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes tres? ¿En dónde viven? ¿En qué país viven? ¿Por qué apoyan a Calderón y lo siguen apoyando? Nosotros, si no se arregla el problema de Mexicana de Aviación ¡Júrenlo! ¡Júrenlo! Que no vamos a votar por ustedes No vamos a votar por ustedes que han llevado a más de 45 mil mexicanos a la muerte No vamos a votar por ustedes que nos han tenido sin trabajo durante un año o cuatro meses Entiéndanlo aunque hagan tres o cuatro o cinco reuniones como esta Si ustedes son borregos o corderos es culpa de ustedes pero el pueblo de México sí se ha dado cuenta y el pueblo de México va a votar no por ustedes sino por otros partidos